Don Fernando, aunque vamos a hablar de otro tema, de la rebelión, de lo que han dicho las asociaciones de jueces, de ese ataque de Junts, que es vergonzoso, pero quiero que en un par de minutos me dé usted una pincelada de lo que ha pasado hoy en el Parlamento Europeo. Hemos visto a un Sánchez directamente huyendo del Parlamento, después de dar un par de coces a 10 tores siniestro, pero vemos a una Europa que directamente ya sabe quién es el sátrapa, una Europa que estaba ciega, con esa demagogia progre, pero ahora ya en muchas partes del mundo, de países europeos, las tenemos también en contra del sátrapa. ¿Ha sido esto una victoria para la causa o, sin embargo, es algo pasajero que no va a pasar nada? No, 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 yo creo que ha sido una victoria. Además, ten en cuenta que los tiempos tampoco van a favor de Sánchez. Va a haber elecciones europeas dentro de unos pocos meses y en esas elecciones europeas va a cambiar bastante. O sea, yo creo que von der Leyen, que es el apoyo que ha tenido Sánchez, va a desaparecer, porque, en fin, todas las previsiones en las encuestas indican que Europa va a entrar por otro camino, por otros derroteros con bastante menos peso de lo que es el socialismo y mucha más implantación de las fuerzas del centro-derecha. Y yo creo que, además, dentro de eso va a tener un lugar preponderante dentro de Europa, Giorgia Meloni, desde que va a ser el gran referente europeo. Va a empezar a cambiar un poquito lo que sería el ciclo. Y, desde luego, ya ha quedado en evidencia. A ver, es que Sánchez realmente lo que ha intentado es muy difícil, muy complicado. Es decir, el intento que está haciendo, además pisoteando la Constitución, no es fácil. Ayer lo dijo claramente Abascal en el Congreso. Es que no crean que esto que están haciendo les va a salir gratis. O sea, es que esto no puede ser gratis. Y, verdaderamente, Sánchez está en este momento comportándose, no digo que lo sea, digo que se está comportando o que lo parece como un orate, es decir, alguien que está fuera de control, descontrolado. Y, entonces, esto es muy bueno para que, verdaderamente, todas aquellas personas que pensaban que Sánchez podía ser, bueno, pues ese estadista o alguien que, con cierto sentido de Estado, yo creo que ha quedado hoy absolutamente desacreditado. Él solo está teniendo muchos problemas. Ojo, que es que incluso Podemos puede no votar la amnistía. La amnistía depende de un hilo, incluso en un momento dado, ¿no?, con todo el proceso. O sea, hay muchos temas que, porque queda todavía mucho camino por recorrer. Tiene que pasar por el Senado, tiene que volver al Congreso. Es decir, tiene mucho camino que recorrer, muchos meses por delante, y la situación cada vez se va a deteriorar más. ¿Por qué? Porque las intervenciones, como la de Miriam Noguera, ayer en el Congreso, o como la de Puc de Mono, en el Parlamento Europeo, que ha dejado a Sánchez, bueno, pues lo ha puesto, le ha hecho un chantaje público y en directo. Y Sánchez, pues no podía más que, o sea, es algo que ha quedado muy en evidencia, ¿no? Pues todo esto va a ir a más. Es decir, no podemos pensar, vamos, yo creo que él lo sabe, pero que va a ir a menos, que España lo va a asumir esto. Oye, bien, pues mira, ya está la amnistía, pues como igual que asumió en su momento, o pareció que asumía los indultos, pues ya está, todo se normaliza. Hombre, es muy importante que no haya nadie que empiece a normalizar a Sánchez, pues pactando todo con él, o yendo a reuniones, o sea, tal. Me refiero claramente, bueno, a una persona que ya ni la voy a mencionar, porque ya es de dominio público de quién nos puede, de quién puede blanquear a Sánchez, y sería el mayor error, acometer en este momento. Si es que en este momento tienes toda la razón. Sánchez está en un momento muy delicado, muy delicado, porque verdaderamente está... Le hago la pregunta de Millón. ¿Cree usted que si movemos un poquito más el muñeco cae? Bueno, yo creo que Sánchez... A ver, caer, él se va a agarrar. Se va a agarrar y no... Y al final cuando se agarra, se agarra, se agarra... También la garrapata se agarran y se les van a quitar, ¿eh? Pero desde luego está cada vez en una posición más debilita. Y además, mira, ahora mismo en España, Jesús Ángel, el conflicto institucional es ya una evidencia enorme. Es un enorme conflicto institucional. O sea, porque ya no solo han sido las cinco asociaciones de jueces y fiscales, con excepción de las cercanas al PSOE, es decir, de jueces y juezas para la democracia y de la Unión Progresista de Fiscales... Sí, le quería yo leer esta noticia precisamente. Dice, asociaciones de jueces y fiscales avisan de que el ataque de Junts al Supremo es... A ver si no lo ponen en pantalla. Ahí lo tenemos. Es inasumible en democracia. Las principales asociaciones y jueces de España han rechazado este miércoles los ataques directos de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, a varios magistrados del Tribunal Supremo, al considerar que el señalamiento público de jueces es inasumible en democracia. Como bien usted dice, estás otra más. Es que yo lo que veo es que cada vez el ejército que está enfrente de Sánchez cada vez es más numeroso. Sí, el Sánchez tiene un problema dentro de lo que... Porque, bueno, y luego, espérate que empezarán a surgir las tensiones internas y entre ellos se van a destrozar, ¿no? A ver, está haciendo con partidos de extrema izquierda, con un partido como Bildu, que son los herederos de la banda, y con dos partidos de lo que sería una derecha... Bueno, yo diría que la más rancia, si me permite esa expresión, lo que puede haber la derecha nacionalista, ultranacionalista, que puede quedar separatista en algunas comunidades, ¿no? Y claro, este tipo de enjuagues que está haciendo, este enjuague con todo ese... Para sumar un poquito por encima de la mayoría absoluta y poder permanecer en el poder, a pesar de haber perdido clarísimamente las elecciones, que es que no podemos olvidar que Sánchez es un perdedor, o sea, que es que ha perdido las elecciones, pero con mucha diferencia de diputados con respecto al ganador, y además el bloque de izquierdas está también claramente por debajo del bloque de derechas, es decir, que es lo que... Y Sánchez, lo que dicen los jueces y fiscales, es verdad, no hay una sola democracia en el mundo donde se pueda permitir y tolerar que salga una persona, la tribuna de un Congreso, acusar a los jueces de prevaricar, porque en definitiva, aparte de insultarles y llamarles indecentes, les está imputando un delito, algo que el propio Manuel García Castellón creo que definió como la posibilidad y deslizó esa posibilidad ante el Consejo General del Poder Judicial de que se estaría cometiendo un delito de... me parece algo así parecido la tipificación como calumnia con publicidad. Algo... bueno, lo sabrás mejor tú, José Sánchez, que tienes una gran formación jurídica. Digo calumnia con publicidad y creo que eso además es un delito perseguible de oficio. Otra cosa es que la Fiscalía en un momento dado no intervenga porque ya de quien depende, pues ya está, ¿verdad? Que es otra normalidad democrática, otra más, es una detrás de otra. ¿Por qué? Porque con Sánchez ahora mismo, en este momento, España no se puede calificar como una democracia, entre comillas, normal. Es otra cosa. Estamos camino claramente de un proceso calcado totalmente del proceso venezolano. Y no nos olvidemos que el gurú que tiró por el barranco Sánchez, que era Iván Redondo, fue sustituido por Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero es el que le está marcando el camino desde entonces. La verdad es que lo de los jueces, que son todos prácticamente la totalidad, es decir, dos asociaciones muy minoritarias, hablamos del 85% de los jueces y fiscales de España que han dicho que es inasumible y es el término correcto. No hay democracia que pueda asumir que un socio del Gobierno suba al Congreso para hacer estas descalificaciones de los jueces, incluso imputándoles haber actuado de una manera que es la imputación de un delito. Y luego, no solamente han sido las asociaciones de jueces y fiscales, sino que también el Consejo General del Poder Judicial ha salido al paso. Y además el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que va a dar amparo a todos los jueces que se puedan sentir acosados por un Gobierno, porque son los socios del Gobierno, y que además no solamente va a dar amparo, sino que está estudiando la posibilidad de que efectivamente pueda ir más allá. Es decir, que a lo mejor ya no solamente es que la... Que tomen directamente acciones judiciales. Gracias. Gracias.